Esta es una producción de José Antonio Tacano. El tema de hoy, cobrar poco. Es decir, para tener más trabajo, cobrar poco. Esto es polémico. Un nuevo día, una nueva historia. Cobrar poco por la producción de un video te orilla probablemente a usar un software pirata o versiones gratuitas para la edición de tus videos y no tienes todas las herramientas que quisieras. Cuando cobras poco a un cliente es muy difícil que él vea la calidad de tu producción. Probablemente solo vea tu costo y lo barato que salió. No se va a fijar en nada más y luego cuando quieras subir el precio va a ser muy difícil. Vas a tener mucho trabajo, sí. Y eso es bueno porque te da experiencia. Pero, ¿y la calidad de tu producción? ¿Será recordado por tu calidad o por el precio? ¿Crees que tendrás tiempo para definir la intención comunicativa? ¿Reflexionas sobre el objetivo del video? ¿Qué es eso? ¿Haces un guión? ¡Mande! Te detienes a planear la iluminación de cada toma pero si todo es en exterior, el sol o todo es inspiración del momento y lo planeas camino a la grabación y dices, claro, ya luego en postproducción lo arreglo. Utilizas micrófonos menores a 5 mil pesos y cada día te esfuerzas para considerar que sí, sí, se escucha bien. De repente, utilizas cámaras que no son full frame y ni qué decir de 4K. ¿Logras el efecto buque? Pero mi celular y el estabilizador hacen maravillas. Toda mi familia dice que grabo muy bien. Probablemente no tienes tiempo para corregir color, utilizar capas y probar diferentes loots que podrían crear una atmósfera más elocuente en tus escenas. Utilizas música de las librerías frías, es decir, libres de derecho de autor y que otros podrían utilizar. ¿Cuándo fue la última vez que iluminaste con al menos dos luces para una toma o al menos usaste un reflex en exterior? En otro video hablaremos de cómo hacer un presupuesto. Sigamos. Cobrar poco no te permite evolucionar, no te permite ver más allá del horizonte, hasta recorta la creatividad de tu producción. No puedes capacitarte y adquirir mejor tecnología. ¿Hace cuánto que no produces un proyecto personal de esos que tú siempre has soñado? Bueno, corrija el rumbo, tómate un tiempo y actualiza tus precios, recuerda todo lo que querías producir y cómo lo querías producir. Respira profundamente, aclara tus ideas y habla con tu cliente. Siempre hay una solución. Cuéntale de tus nuevas ideas, cuéntale de tus proyectos, muéstrale la creatividad que tienes y definitivamente mejorará el impacto en su público objetivo. Y por favor, no regales tu trabajo. Ya sabes, si necesitas ayuda, yo te ayudo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.